100 de los 123 municipios de Boyacá podrían estar concesionados en algún momento a la exploración sísmica, ya que se encuentran en bloques petroleros. Así, lo dio a conocer el director de Medio Ambiente de la Gobernación de Boyacá según datos recolectados por esta entidad. El proceso literalmente lo desarrolla el Gobierno Nacional, es una dinámica propia que se adelanta por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos son los que están obviamente relacionados con generar este tipo de contratos, pero además la Agencia o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, entregaría la licencia o permiso para desarrollar la explotación. La exploración sísmica como tal no desarrolla o no necesita licencia ambiental, la explotación sí. Teniendo en cuenta el malestar por la exploración y los inconvenientes que se han generado por este, la Gobernación de Boyacá ha convocado a la comunidad, especialmente de los 13 municipios donde se adelantan estas operaciones, a participar en la audiencia pública que se adelantará en Chiquinquirá. Estamos invitando desde el Ministerio de Cultura por la riqueza que se encuentra en esa región, como también el Ministerio de Ambiente, como también la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como AFONADE, y obviamente las instituciones locales, regionales, las corporaciones ambientales son fundamentales que nos acompañen. En este caso estará presente el Corpo Boyacá y la CAR Cundinamarca. La comunidad en general ha visto con buenos ojos la posición del Gobernador de Boyacá, quien no solo ha dialogado con ellos, sino que ha pedido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos detener las actividades que se adelantan en Boyacá.